La familia es lo más importante para algunas estrellas del espectáculo, quienes no dudan en presumir en sus redes sociales el crecimiento de sus pequeños. Como muestra de lo anterior está el caso de la hija de la actriz Victoria Rufo. Los fieles seguidores quedaron sorprendidos con una nueva publicación que Victoria Rufo realizó en Instagram, en la que se vio a su hija a Vicky posando feliz de la vida en esta Navidad. A pesar de que la pequeña apareció totalmente cubierta por un suéter y junto con una mascota, lo cierto es que las comparaciones no se hicieron esperar al punto de revelar que la hija de Victoria Rufo tiene un sorprendente parecido con la pintura de la Yoconda. Las reacciones inundaron el post de Victoria Rufo y algunos cibernautas escribieron halagos para la chica, mientras que otros usuarios despotricaron en contra de Vicky por su apariencia como en anteriores ocasiones. La publicación de Victoria Rufo recabó más de 11.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Lo que saltó a la vista de todos fue que hace tiempo la hija de Victoria Rufo enfrentó la rudeza en las redes sociales cuando la criticaron por su aspecto físico y hasta la llamaron fea, obligando a la actriz a romper el silencio. La protagonista de telenovelas argumentó que no le interesan los comentarios negativos, ya que eso no disminuye el amor por sus pequeños. Victoria Rufo puntualizó que, aunque las reacciones son agresivas, ella prefiere no engancharse con las ofensas y busca que sus hijos sigan su ejemplo, inculcándoles buenos valores. Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.